Hoy un pico de Ricardo, que no se está tan mojando Se te goce en el confiado, a revestir a la historia Con la que vuelve la cabeza, en los pasos de amor Y si sigo en el seco, se ponen a hacer un brillo Concielo, para el, para el confiado Concielo, para el, para el confiado Concielo, para el confiado Concielo, para el confiado De Cuba, con corazón y sentimiento Oye, repote Concielo, para el confiado Para el confiado Para el confiado Para el confiado Concielo, 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 para el confiado ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Súmele, respira! ¡Vamos! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Súmele, respira! ¡Súmele, respira! ¡Cúmele, respira! ¡No, no, no, no! ¡Súmele, respira! ¡Si entidades, depresista, depresista... ¡Cúmele, respira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Piago, piago, piago, piago! ¡Dice que la gente de voto!